Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! ¿Por qué el hijo del hombre invisible repitió de año? ¿Por qué? Porque nadie lo vio asistir. ¡Ahhh! ¿En qué se parece una mujer a un ataúd? En que todo lo que entra está tieso. ¡Yiii! ¿Quién dijo, no veo la hora de irme? ¿Quién? Un ciego. ¡Ahhh! Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!